Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Honestamente no he hecho videos porque quería dejar juntos prácticamente el video donde anuncio que vaya a regalar 5 millones junto con el video donde anuncio los ganadores de esos 5 millones para que no hayan videos de por medio y para la mayoría sea fácil verlo y fácil ven los ganadores, fácil me dan sus nombres y fácil les paso el dinero pero bueno, ahora pasó algo interesante en el juego lo cual me parece que es notable hacer un video sobre eso y es que Glue lanzó el update 6.1 de Rising Rebels y como siempre, desde que Glue lleva el juego perdón por la palabra, la volvió a cagar sigue haciendo mal las cosas Glue, siguen haciendo mal las cosas hay cosas en el juego que mejoran pero vuelven a ser mal las que empeoran y precisamente lanzan este update justo un par de días antes de que empiece el turf bueno, que realmente el turf empieza y termina cada rato pero, no sé, siempre hacen mal yo me pregunto, esta gente no prueba lo que lanza o qué pasa bueno, vamos a empezar hablando del juego para matizar un poco lo mal que han hecho en este update de lo bueno lo poco bueno que tiene el juego y es que para mí bueno, al menos para mí lo único que este update tiene bueno es esto se llama Quick Match esto es interesante porque cuando ustedes están tuneando un carro digamos que están tuneando para turf o algo así pues van ahí y corren y automáticamente ustedes caen sincronizados con otros corredores que andan en el mismo carro o que andan en carros similares en el rating por ejemplo, si están tuneando un carro para 16.50 se van a Quick Match le dan correr ahí el juego automáticamente los va a sincronizar contra otro jugador que ande en 16.50 no precisamente en el mismo carro pero sí en el mismo rating y entonces vienen y rápidamente pueden probar el setup de su carro lo bueno de esto es que se van a dar cuenta en qué rating están porque el corredor contra el que ustedes corran van a ver el rating después de la carrera y saben si ya se pasaron del room donde quieren caer o siguen ahí mismo ese es un buen punto del juego esa es una grandísima idea y vamos a hacer una prueba para que vean lo que les estoy diciendo ando en un Camaro 16.66 voy a entrar y debería caer con carros en 16.68 o 16.63 después de 16.63 o antes de 16.68 son esos rating son cuando entran si se dan cuenta hay como un tipo chat donde todos pueden hablar y todos pueden ahí es como la sala de espera mientras te marcha contra un jugador pero la mayoría del tiempo que yo he entrado es así de rápido y precisamente me mandó creo con otro clase A vean y bueno vamos a fauliar la carrera porque quiero ser corto el video lo más corto posible aunque no creo que sea posible hacerlo corto esta vez ok otro Camaro si se dan cuenta me macho con otro Camaro que también andaba en 16.66 o si yo paso mi carro a 16.69 por ejemplo ya no me va a machar más con los carros en 16.68 para abajo eso es un buen punto porque entonces pueden saber a donde anda su CERAP y como lo pueden ir ahí acercando al límite del room donde lo quieran esto es bastante bueno creo que es lo único bueno pero me gusta la idea es buena la idea es buena y ayuda bastante a la gente que le gusta tunear ahora vamos a la parte mala la parte que ok para empezar nomás abrí la actualización me salió una vieja ahí por cierto con las chichas medio abiertas medio seductora más parecía servidor servidora de tragos de un bar que asistente de mecánica pero bueno la idea del juego es que ella es la asistente mecánica vamos a ir a ver para que para que la vean juzguen ustedes para mi parece una bartender se vienen aquí a upgrade y ahí está esa que está ahí sexy ella supuestamente es su asistente mecánica pero para mi es inservible no sirve primero porque ella supuestamente le dice que piezas del carro necesita mejorar que pieza en el carro realmente se necesita mejorar y es que cuando entré al juego ahí aparecía que decía realmente creenme y te voy a decir la pieza que necesitas mejorar y todo eso la verdad no sé que tan usable sea me dio tips ahí sobre piezas que necesitaban mejorar probablemente pero ahora vamos a les voy a dar un ejemplo de realmente por qué es inservible ok tengo un carro acá un Camaro Z28 que tiene de poder 1083 y de pesor 3358 ok ahora selecciono otro Camaro que tiene piezas distintas obviamente porque tiene de pesor 3350 o algo tiene distinto en el setup no sé qué es obviamente uno tiene un mejor setup que el otro además de eso todos sabemos que el mejor setup para este carro no es ninguno de estos dos que les estoy mostrando porque el verdadero setup de este carro termina en 3347 si bien estoy si bien estoy seguro del el pesor entonces este setup no es el bueno ni el otro tampoco pero vamos y le preguntamos a al asistente qué piezas podemos mejorar y dice que todas están bien todas son las recomendadas ok vamos al otro carro y le preguntamos al asistente qué piezas necesitamos mejorar y vuelve a decir lo mismo cuando obviamente les estoy mostrando dos carros con dos setup distintos o cuál es el punto de esto no lo entiendo también tenemos algo completamente inservible ahí la otra cosa que para mí es inservible es esto se vienen acá al confesionario y seleccionan un carro digamos que quieran comprar ok el carro que quieren comprar abajo tienen una cosita que dice test drive ok esto supuestamente los va a dejar probar el carro antes de comprarlo para algunos podría ser útil tal vez para los que sientan que el carro no es fácil de correr o qué sé yo pero bueno para mí realmente es inútil y por qué por esta razón les están dando a probar un carro stock los carros stock no corren igual que los carros tuneados los carros stock corren completamente distinto la salida es distinta los cambios obviamente son iguales o algunas veces no pero el punto es que los carros stock son completamente distinto por lo menos a este carro ya les voy a mostrar ay ay ¿dónde estaba este? quiero ver por aquí hay un carro que o creo que ya lo sacaron ese del confesionario no acá está oh no si ya lo sacaron del confesionario bueno el punto es que algunos carros stock o la mayoría de carros stock la transmisión es súper lenta porque la transmisión está stock y ustedes van a ver la aguja de los cambios realmente eso no quiere decir que cuando ese carro lo tenga un max esa aguja va a correr así los cambios van a ser súper rápido el carro va a ser súper difícil y la salida normalmente cambia radicalmente no tiene nada que ver un carro stock un carro max en las salidas entonces la forma de botar la aguja entonces realmente para mí esto es inservible eso vamos a hacer para que vean un test rapidito de lo que es el test drive eso ahí está me macha con un carro exactamente igual al que nunca he comprado todavía pero probablemente yo creo que lo voy a comprar pero no lo voy a comprar entonces a esa es el test drive del concesionario ahora también les aparece la opción de volver a tratarlo o simplemente salirse eso simplemente salen ahora vamos a ver este que también les han dejado hacer test drive de sus carros yo acá abajo en la esquina también aparece a la derecha abajo que dice test drive otra vez o le dan clic y lo vamos a echar con un carro exactamente igual al de ustedes en setup y en todo esto para mí es útil porque porque aquí van a aprender a correr su carro que están tuneando entonces hoy dije que iba a fallear y no falle ok aquí van a aprender a correr su carro que están tuneando y eso es interesante porque el carro que ustedes están tuneando es el que van a salir a usar en turf y eso y con el que van a apostar entonces es interesante que aprendan bien los puntos de salida y eso y para probarlo rapidito nada mejor que esto entonces esta buena idea en el confesionario es mala idea aquí es una excelente idea para mí así que bien club por ésta son dos a favor una en contra pero ya vamos a ver una súper en contra que odio pero a esta es una excelente idea y bien aportada al juego a lo único malo de esto bueno tiene sentido pero la engine se arruina del carro como cualquier carrera lo hicieran como multiplayer como en tour igual como usan su carro se arruina la engine ya van a ver cuando le dan acá aquí les aparece el daño que ya le hicieron a la engine y ahí está su depende cuántas carreras les aguante el carro eso les va a aguantar acá también o sea no cambia nada pero está bueno está bueno pero ahora viene la parte más mala del juego y las que odio y es algo que no puedo hacer test para probar se los porque realmente pasa relativamente pocas veces pero ustedes apretan la salida el botón rojo de salida y el carro se queda parado en la línea o sea es como si el botón no sirviera de 10 veces me pasa una o dos pero para alguien como yo por ejemplo o muchos más en el juego que están ahí solo parados esperando apostar algo o va a apostar un carro o dinero eso es malo porque quiere decir que de 8 o 10 veces obligadamente van a perder dos o tres carreras porque el carro no va a salir entonces ese es un eso es algo que blue tiene que reparar antes de que empiece el tour obviamente no lo van a hacer porque nunca lo hacen siempre esperan a que el turno venga terminar para reparar algo así que creo que ese turno va a ser un dolor de cabeza con eso pero bueno lo que sí podrían hacer es forzar el update para que todos estemos en la misma situación y los que no han hecho update pues no tengan ventaja sobre nosotros porque realmente sí como yo que hice el update de vez en cuando no voy a salir me voy a quedar parado en la línea y eso es malo así que bueno este fue el review del update 6.1 no lo hice más temprano porque quería chequear un poco más a fondo el juego las cositas nuevas que trae para ver algo que noto es que parece no sé me parece si se dan cuenta que los carros abajo se ven un poquito más grandes ya no se ven tan diminutos como se veían antes ojalá ojalá que lo pongan un poquito todavía más grande porque todavía sigo viendo los muy pequeños pero ya ya se ve un poco más decente ya se ve un poco más decente me parece que acá los hologramas de acá que estoy moviendo se ven un poco como más realísticos no estoy seguro los iconos pero bueno son son pequeños detalles que van cambiando y mil disculpas si al fondo escuchan la voz de mi hija cantando pero ella le da por cantar cuando estoy haciendo vídeos por alguna razón bueno pero ese es el review del update esas son las cosas más interesantes que a mí ver trae no he descubierto más si descubro más después se los dejo saber en un vídeo y recuerden el medio de esta semana vienen los ganadores de los 5 millones 5 ganadores un millón cada uno así que estén pendientes ya la verdad el sorteo ya lo hice así que ya no comenten ya los ganadores ya están ya sólo me falta prácticamente cortar y editar el vídeo así que gracias a todos gracias por el apoyo gracias por seguirse suscribiendo y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye